Hola, soy el padre Tomás Guerrero. Soy el padre Adolfo. Y te vamos a hablar de las familias de origen. Mira, una de las decisiones más hermosas de la vida que has tomado es casarte con la persona con la que tú soñaste siempre y aquella mujer que escogiste o aquel hombre que tú escogiste. Al casarte con él, te casaste también con su cultura, con su tradición, con su formación, con la idea que ella tiene del matrimonio, con la idea que él tiene del matrimonio. De alguna manera, ahí en la familia fue donde nosotros tomamos conciencia de ser seres individuales, pero también tomamos conciencia de lo que es la familia. Y con esta idea llegamos al matrimonio. Y en el matrimonio lo importante no es que rija la idea de familia que tiene tu esposa o que tienes tú, sino que rija esta nueva realidad que la componen un hombre y una mujer distintos que vienen a formar una nueva realidad, una nueva familia que parte de las raíces que traía de sus familias de origen y ahora surge una nueva realidad, una familia independiente. Lo más impresionante de cada familia es que cada una es distinta. No existe, no ha existido y no existirá una familia como la tuya, pero tienen que llegar a lograr esa síntesis. Yo les invito a hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué tradiciones tenían ustedes en su familia de origen que les gustaría mantener? ¿Qué tradiciones son importantes para cada uno de ustedes que creen que deben de imponer en su familia o que deben de proponer a su familia? ¿Cómo pueden juntarse esas tradiciones diversas y crear una nueva síntesis completamente diversa? Porque de lo que se trata no es de recrear lo que sucedió antes, sino de hacer esta nueva realidad que Dios les regaló, que es ese matrimonio que solo pueden hacer ustedes dos. Lo que cada uno tiene es muy válido, pero tienen que lograr ponerse de acuerdo para poder generar esta nueva síntesis y crear no solamente algo válido, sino algo hermoso y único que solo ustedes pueden crear. No dejen de lado esa responsabilidad, no se le echen a nadie más. En ustedes está este matrimonio, que es un don de Dios para ustedes y para el mundo. Tu familia está en tus manos. Soy el padre Tomás Guerrero. Soy el padre Adolfo. Bendiciones. Gracias. Algo del busy gano. Gracias. sidita. Hola a todos. ¿Vamos un saluto? ¿Vamos ofestedos. Salvatos. Gracias. Me. Vamos aacağım. 这是 lo que más a tostando. Esto va a tomar. – wat grocery? CEOs? Gracias.